¡Hila! ¿Otra vez salto? ¡Madre mía, Jupita! ¿Pero cómo estás? ¿Estás loco? ¡Muy buenas, platanitos del terror! Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial para nosotros. Ya sabéis que yo, con Voz Espoja tengo como una pelea misteriosa, ¿no? Porque... Voz Espoja, si te llama Voz Espoja Voz Espoja aparece en el móvil Voz Espoja aparece en mi casa Se pelea con los muñecos malditos, o sea Tenemos una terrible historia con Voz Espoja, pero muchos de vosotros por correo electrónico me habéis mandado Por favor, Jupita, ¿por qué no escuchas la canción de Voz Espoja al revés? Y digo yo, pero... ¿Qué coño es eso? Eso será una puta mierda, ¿no? Se escuchará ahí... No, 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 me puse a escucharla y madre mía lo que descubrí. Bueno, antes de empezar a enseñarte el vídeo te voy a decir otra cosita muy importante, ¿vale? Atento, atento lo que te voy a decir Si hoy le das like ahora mismo a esto, si le das like ahora mismo a esto, Pablito irá a tu casa y te dará un beso. Pero si compartes este vídeo este plátano será tuyo Eso es que ya llegó a alguna casa seguro. Y si te suscribes al canal porque eres nuevo, pues esta niña tan bonita... Vale, aquí Esta niña tan bonita irá a tu casa y te dará un beso y también te violará ¿Vale? Bueno, ahora no habla porque estaba pobre, no sé, no sé qué le pasa a los muñecos, que ya hablaré de esto en algún vídeo. Y bueno chicos empezamos con el vídeo y con la introducción de este pedazo de vídeo ya sabéis, compartan el vídeo y nos vemos dentro del vídeo. Bueno chicos, y otra cosa para participar en el sorteo muy importante, estar suscrito a mi canal secundario. Si no estáis suscritos allí no vais a ganar. Abajo en la descripción dejo el link. De todas formas a finales de este mes ya termina mañana, pasado o esta semana hago un directo en el canal para explicaros cómo funciona el sorteo pero hay muchas personas participando que no se ha enterado cómo participa muy bien. Y ya lo he dicho muchas veces abajo en la descripción también tenéis la información necesaria así que por favor mírete abajo en la descripción. Y nada, empezamos con el vídeo coño, que si no me lío aquí a hablar y me vuelvo loco. Participa en un sorteo será de un portátil gaming HP de última generación y una tablet Huawei. Lo único que tienes que hacer es compartir el vídeo y darle like y suscribirte si no lo estás activa la campanita para que YouTube te avise. Deja un comentario con relación al vídeo y ya estarás participando para más información mira la descripción suerte platanitos del terror Bob Esponja una de las series animadas que seguro que muchos de nosotros hemos apreciado bien sea porque la serie nos agradó de tal manera que nos encanta mirarla o simplemente por curiosidad la serie animada fue estrenada por allá de los años 90 y actualmente cuenta con 12 temporadas de 205 capítulos y debido a su gran éxito a nivel mundial tuvo su propia película en el año 2004 la cual se titulaba Bob Esponja la película y no solo eso sino que años más tarde salió otra película la cual tuvo por nombre Bob Esponja un héroe fuera del agua la serie animada de Bob Esponja nos cuenta la vida de una esponja la cual recibe en el fondo del mar que en una isla renombrada fondo de bikini esta esponja vive dentro de una piña con su amigo caracol Gary aparte de su caracol tiene otros amigos con los cuales hace participación en la mayoría de los capítulos como Patricio y demás anteriormente ya hemos hablado de esta serie animada en el canal y de su oscuro secreto pero debido a la gran cantidad de misterio y curiosidad que esta serie animada nos oculta muchos de mis suscriptores me han pedido que por favor escuchen la introducción de esta serie invertida ya que detrás de esta se oculta algo la introducción de esta serie animada empieza con un pirata en el cual realiza una petición luego de esto nos muestra la casa de Bob Esponja y sucesivamente a Bob Esponja con una canción de fondo pero te has puesto a pensar que oculta esta canción bueno chicos he tomado la decisión de buscar una canción de Bob Esponja darle al reverse para ver que se escucha y la verdad que al principio digo no se escucha nada 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 pero me puse a escuchar bien bien con los cascos y madre de dios lo que descubrí descubrí que decía algo pero no escalofriante decía algo más que aterrador decía algo que te va a dejar con el cuerpo helado vale así que estar atento escuchen bien y aparte de eso estar atento a las frasecitas que dice la música al revés porque si no no te das cuenta así que vamos allá vamos a escuchar y madre de dios cuando empieces a escuchar lo que yo descubrí vais a cagaros de miedo yo ya le tengo a Bob Esponja no miedo le tengo algo más que miedo que podría ser no sé decírmelo abajo en los comentarios algo que sea más miedoso que el miedo es que no sé me estoy hasta trabando vamos para allá vamos para allá atento madre de dios chicos chicos de verdad ¿lo habéis escuchado? ah ¿que no lo habéis escuchado? vale ahora te lo voy a poner con subtítulos para que lo flipeis ya en colores ¿vale? vais a decir ¿pero qué le pasa a Bob Esponja? ¿está fumado? pues bueno os lo pongo con subtítulos para que lo flipeis hubiese a a a a a a ¿Que todavía ahí no acabáis de flipar? Pues, increíble, yo no es que esté flipando porque diga que Voz de Espoja se fuma, no, no, es que Voz de Espoja, la canción al revés dice que Voz de Espoja se droga, o sea, yo no sé qué coño, dónde coño, cómo coño, o sea, será un mensaje que le ponen los mismos productores cuando hacen la canción o están manipulados, la verdad es que ni puta idea, pero me puse a encontrar más cosas, ¿vale? Y encontré una canción de un musical, creo que era, y lo que dice esta canción al revés del musical de Voz de Espoja, preparado, sentaros en el suelo porque, bueno, en el suelo no, en la silla, porque es que hoy vais a tener pesadilla, no, lo siguiente, ¿vale? Yo ya sabéis que he hecho cosas con Voz de Espoja, Obiamada, Siri y demás, pero lo que vais a escuchar ahora vais a flipar, alucinar, así que nada, poneros cómodos que vamos a escuchar la verdadera locura extrema de Voz de Espoja. No, 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 ¡Auuuuh! ¡Auuuuh! ¡Ay tú no existen! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Servit, Luke! ¡Servit! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!